De modo que pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia que me toca dar precisamente a mí hoy. Vamos a aprovechar para decir algunas cosas sobre Eusebio Sierra. Ahora, he de decir que no hace mucho di una conferencia en Miera sobre la zarzuela, la romería de Miera, cuyo autor del libro de la zarzuela fue Eusebio Sierra. De modo que de alguna forma, ahora no voy a hablar de la obra, sino del personaje, pero me valdré de las imágenes que ya más o menos tenía preparadas para aquella charla. Bueno, Eusebio Sierra, me ha parecido bien hablar de él porque a pesar de haber sido el dramaturgo montañés o cántabro más aplaudido en los escenarios de Madrid a lo largo de todo el último cuarto del siglo XIX, justamente esa época que conocemos con el nombre de la restauración, pues en realidad no es demasiado conocido o por lo menos no se ha escrito demasiado acerca de él, salvando el libro que le dedicó ya por los años 50 del siglo XX, el que fue su discípulo en Lides periodísticas, José del Río Sainz, Pic, que tanta relación tuvo con Eusebio Sierra. Y por tanto, pues no estará mal, digamos, acercarnos un poco a la personalidad de este dramaturgo que, como digo, fue el más aplaudido, el más celebrado de los autores cántabros de teatro en el último cuarto del XIX. Pereda, que amaba tanto el teatro y que llegó a decir que hubiera dado el éxito de cuatro o cinco novelas suyas por haber triunfado siquiera una vez en el teatro, pues no lo consiguió y, sin embargo, Eusebio Sierra, sí, es curioso porque en esa época hay no pocos poetas cántabros que tienen, en fin, cierto predicamento, novelistas también, autores de relatos, sin embargo, en el teatro no era, por esa época no era nuestro fuerte. A pesar de que en el glorioso siglo XVII, pues nada menos que Lope de Vega y Calderón de la Barca descendiesen, al menos, de Cantabria, pues esa vena se ve que se nos había agotado un poco y en el XIX no era tanto así. Eusebio Sierra, Eusebio Cándido, Cuerno Sierra, bueno, luego, bueno, Cuerno de la Cantoya, Eusebio Cándido, no, perdón, Eusebio Claudio, Eusebio Claudio, Cuerno de la Cantoya, había nacido en Santander el 8 de julio de 1850. Aquí vemos su aspecto físico, voy a aprovechar para leer una breve descripción que hizo de él, una breve semblanza, que hizo de él su gran amigo Juan Pérez Zúñiga, también autor teatral, muy aplaudido en Madrid por aquella época, y decía, entre otras cosas, decía su amigo Juan Pérez Zúñiga, Muy guapo que digamos no es, y no se ofenda por esta declaración, mi querido colega, sus facciones duras, su tez negrucha y su expresión sombría, se dan de cachetes con el carácter festivo de sus trabajos literarios. En este contraste, que es positivo, nos parecemos Sierra y yo, ambos hemos hecho reír en el teatro a los espectadores, y al presentarnos en escena, nuestro aspecto les ha hecho llorar. Bueno, en lo que nos diferenciamos notablemente es en la voz, Sierra es lo que se llama un bajo profundo, mejor dicho, es un fagot en sus puntos más graves, yo en cambio, soy un clarinete en sus notas más agudas, no queriendo decir con esto que yo blasone de agudo, pues en agudeza me aventaja con mucho mi montañoso y querido amigo. Este último extremo se ha ya plenamente corroborado por la serie envidiable de éxitos que Eusebio Sierra ha tenido en todos los teatros de España. La cualidad más apreciable en Sierra es la modestia, en ese punto presenta singular contraste con muchos vanidosos percebes que no le llegan a la suela del zapato y andan por esos círculos y por esos escenarios dándose tono. Parece mentira que un hombre tan montuoso como Eusebio, por lo de Santanderino y por lo de Sierra, sea tan llano como es. Otro mérito hay que reconocer en Eusebio Sierra, es un maestrazo jugando al billar. Le he visto muchas veces carambolear con Ramos Carrión y con Julián Romea que no son ranas y les ha dado unas palizas morrocotudas. Es verdad que Sierra tuvo fama de ser invencible en el arte del billar. Para terminar, el ilustre Sierra, que dicho sea de paso no tiene enemigos ni por aquí ni por allá, está muy encariñado con su país y se acuerda de la tierruca todo el tiempo que permanece en la corte, hasta el extremo de que mientras otros emplean las interjecciones de asombro, Cáspita o Córcholis, Eusebio instintivamente exclama Eusebio Sierra por lo tanto era santanderino de pura cepa, sus padres Eusebio Cándido Cuerno Sierra y Mercedes de la Cantolla Serna. Se habían casado en la iglesia de la compañía el 22 de septiembre de 1849, por lo tanto Eusebio fue su primer hijo. Suele decirse que fue hijo único. No es verdad, tuvo por lo menos tres hermanos. Lo que pasa es que todos murieron en la infancia. El único que llegó a mayor fue él. Fue desde niño muy aficionado al teatro. Le pasó en eso como a Pereda. Sin embargo, su padre se empeñó en que estudiase, hiciese una carrera, y que estudiase Derecho. Y empezó Derecho, pero nada más empezar tuvo que padecer horrores con el Derecho Romano que le pareció toda la vida lo más odioso que había inventado la humanidad. Lo dijo además siempre, no podía con el Derecho Romano. De tal manera que como su padre, por cuestiones, el padre era marino y había sido destinado a La Habana, y él le mandó una carta desde Madrid diciendo, mira, yo no quiero seguir la carrera, yo quiero dedicarme al periodismo, yo quiero decir tal. El padre le contestó que ni se le ocurriera, bueno, que por lo menos que terminase la carrera, que a saber lo que podía ser de él si no. Y él, ni corto ni precioso, se cogió un barco y se marchó a La Habana y se pasó tres semanas convenciendo al padre y le convenció de dejar los estudios. De modo que dejó los estudios y se puso inmediatamente a hacer colaboraciones periodísticas. Las primeras fueron en periódicos de Santander, aquellos periódicos festivos que duraban muy poco tiempo en general. El Cuco, por ejemplo, colaboró con él en el año 1871, en otro que se llamó La Mariposa, en el año 1873. En 1874 tuvo el gustazo de que la famosa revista La Ilustración Española y Americana de Madrid convocó un concurso de relatos literarios y a ese concurso se presentó Eusebio, se presentó un montón de gente y el jurado, que estaba constituido por personajes muy ilustres de la letra española, el jurado recomendó al periódico que adquiriese y publicase algunos de esos trabajos. Un número pequeño, pero unos trabajos que les parecieron a los del jurado especialmente meritorios. Y entre esos trabajos había dos de jóvenes montañeses. El uno era Eusebio Sierra, el otro era Marcelino Menéndez Pelayo. Con lo cual, Eusebio Sierra tuvo un comienzo en la ilustración española y americana acompañado de un joven, un chaval cuando aquello, ni siquiera un joven, pero que llegaría a ser quien fue. Marcelino Menéndez Pelayo. Desde el principio, Eusebio prescindió del apellido paterno para darse a conocer. Él se firmó siempre como Eusebio Sierra. Sierra era el segundo apellido de su padre. Porque el cuerno, pues no le parecía que era como muy literario o para alguien. Es curioso y nos da prueba del carácter que Sierra fue un hombre siempre de buen humor y nada amigo de pugnas ni de conflictos ni de zaherir a nadie. De modo que, ya siendo mayor y estando ya de vuelta en Santander, ya con cerca de 70 años, él, hubo un periodistilla jovencito que por lo que sea le debía tener manía o quería tal, que trabajaba en otro periódico que no era el de Sierra y empezó a llamarle siempre en sus escritos periodísticos el señor Cuerno. El señor Cuerno para acá, el señor Cuerno para allá, sabiendo que a Sierra no le hacía gracia. Y un día, ya después de mucho aguantar, tuvo tal indignación que llamó a José del Río Sán, que era el jefe de la red, y dice, mira, publica esto en lo mío de hoy. Y en ese esto ponía, mira joven imprudente que la gente ha conocido que pones en mi apellido lo que quitas de tu frente. Entonces, al cabo de un rato llamó a, el que contó esto fue José del Río, en su libro, y le llamó y dice, no, mire, no lo ponga, no lo ponga porque no era su forma de ser. Pero él lo había escrito porque estaba ya muy quemado de esa utilización de su primer apellido. Bueno, como digo, pasa a Madrid en plena juventud, se va a vivir a Madrid. Bueno, ya estaba viviendo allí mientras estudiaba Derecho, pero se establece allí. Y comienza a colaborar en periódicos del estilo de los que había colaborado en Santander, como eran El Garbanzo, Jaque Mate, El Cohete. Al final, va a entrar en la redacción de Madrid Cómico, que sí que era un periódico importante de la Corte, donde estuvo muchos años. Él siempre estuvo muy agradecido al fundador y director de Madrid Cómico, porque fue el que le empezó a dar, digamos, un sueldo más o menos estable. Y de ahí pasa a un periódico tan importante como era El Liberal, una de las cabeceras más importantes que había en España en ese momento. En El Liberal estuvo trabajando muchos años y además le cayó la responsabilidad no pequeña de ocuparse de una sección que se titulaba Abuela Pluma, cuyo creador había sido nada menos que Mariano de Cavia. Claro, Mariano de Cavia era una gloria nacional del periodismo. Cavia sale mal con El Liberal, se marcha a otro periódico y le encargan a Eusebio que se ocupe de lo que había firmado hasta entonces Cavia. Y él mismo contaba cómo estuvo varias semanas preocupadísimo porque nadie le decía nada si estaba bien si estaba mal si aquello le parecía a la redacción al director y demás algo interesante o no. El caso es que un día el director le dice ¿sabe usted Sierra por qué los los grandes actores no quieren que los partiquinos participen en las obras? Dice porque tienen miedo que acaben haciendo las cosas mejor que ellos y eso claro fue algo que a él se le abrió el cielo de ver que el director del Liberal consideraba que hacía su trabajo mejor que Mariano de Cavia que era un personaje realmente ilustre estuvo más de 25 años realizando esta labor en el periódico El Liberal en 1879 volvió a Cuba a ver a su padre que seguía por allí y para comunicarle que pensaba casarse y el día de Nochebuena de 1879 el día 24 de diciembre de 1879 se casa con una joven Eugenia Riaño Macías que era de Lierganes pueblo con el que también tenía mucha vinculación él y que va a ser su esposa es un matrimonio que no tuvo hijos y que estuvo muy muy unido durante toda la etapa que convivió todos los años vinieron a veranear a Lierganes unos veraneos que a veces llegaban a ser hasta de 4 y 5 meses o sea que era de medio año y como digo siempre siempre una pareja muy unida él en Madrid se va a dedicar aparte del periodismo al lo que más le gustaba que era a escribir y estrenar comedias llegó a estrenar alrededor de 30 comedias aquí os pongo los títulos cronológicamente de algunas de ellas es curioso porque en general los dramaturgos de la época bueno pues tenían fracasos y éxitos Sierra prácticamente en este terreno de las comedias no conoció el fracaso tenía éxito siempre y la crítica le trataba muy bien porque además decía que utilizaba un castellano muy pulcro y muy cuidado a diferencia de otros compañeros suyos de la época él siempre cultivó un teatro vamos a decir burgués un teatro en el que estaba ya completamente alejado del drama romántico por ejemplo que tanto éxito había tenido en las décadas anteriores es un teatro de pequeños conflictos domésticos entre gente de la burguesía sin una trascendencia muy grande obras en las que interviene mucho el elemento cómico y que son obras fundamentalmente de entretenimiento sin unas grandes pretensiones de establecer dramas morales o conflictos de ningún tipo específico moral unas obras son en verso otras son en prosa pero como digo alcanzaron el éxito prácticamente todas os pongo algunas de las que más se destacaron como fueron específico moral inmediatamente antes de esta había estrenado otra que se llamaba vestirse de ajeno que también tuvo una obra de bastante éxito vencer por sorpresa estrenó muchas obras en el teatro Lara que más obras estrenó entre dos fuegos del error a la mentira eran obras la mayoría en un acto alguna vez en dos en rara ocasión tres actos tengamos en cuenta que es la época del apogeo del género chico estaban muy de moda tanto las comedias como las zarzuelas que fueran de una hora de duración y por lo tanto solían ser en un acto nada más al maestro cuchillada amistad zarredito Nicolás Nicolás fue el éxito mayor que tuvo en este campo del teatro sin música el mayor éxito que tuvo Sierra en su vida de hecho Nicolás estuvo representándose muchísimos años en distintos teatros de Madrid y de provincias incluso en América y siempre con éxito tanto es así que Sierra cuando le llega cuando ya siendo mayor estaba en la redacción de la Atalaya de director aquí en Santander ya lo veremos luego y le llegaban las liquidaciones de trimestre de lo que le producían sus obras siempre decía este Nicolás me ha salido un buen hijo desde que nació no ha parado de darme dinero era siempre la obra suya que más réditos le producía de hecho por ejemplo en esta caricatura que le dedica el gran caricaturista que fue Julio Cortillera fijémonos en el pie que está escrito por Fernando Segura periodista también muy activo en Santander que dice es del montañés confín el autor que suena más tiene un niño chiquitín muy salado y muy monín que se llama Nicolás porque era realmente la obra más conocida y más representada bueno podemos ver cómo dibuja el artista Sierra delgadísimo como realmente era era un hombre muy alto muy alto y muy delgado personaje curioso también en su mentalidad porque Sierra que siempre se consideró un liberal y republicano y como muy progre vamos a decir dentro de su época era progre hasta el momento en que él había nacido es decir todo lo que hubiera surgido antes de venir al mundo a él le parecía maravilloso le parecía maravilloso que se hubiera inventado el teléfono le parecía maravillosa la democracia le parecía maravilloso creía que el ser humano había llegado a la cima ahora todo lo que se inventó de él en adelante le parecía horroroso todo y una vuelta para atrás y eso era lo que iba a acabar con el mundo y con la vida de tal forma que siendo un hombre teóricamente progresista de ideas en realidad era como decía José del Río Sainz un conservador rematado por ejemplo jamás pudo tragar el fútbol aborrecía el fútbol y de hecho no quería ni que publicasen en su periódico crónicas futbolísticas y en un momento le dijeron mire eso es imposible hay que entonces dejaba publicarlas pero él era lo único del periódico que no revisaba no quería ni verlo porque le parecía una pérdida de tiempo lamentable y una cosa que no tenía sentido él que era muy admirador de lo francés y de lo inglés sobre todo de lo francés Sierra digamos cuando llega a valorar la literatura española clásica es ya a cierta edad él de joven consideraba que lo mejor que había en el mundo era el teatro francés de su época era en ese sentido como muy afrancesado bueno en la relación de obras que va estrenando en aquellos 25 años pues siguen otros éxitos como Remedio Heroico El Campo Las de Regordete es una de las obras más extensas que estrenó porque era en tres actos y en prosa Traducción Libre Cara o Cruz Los Incasables Caza de Novios Tres eran Tres Carambolas La Señora de Rodríguez como veis una producción que ya digo no pongo ni mucho menos todos los títulos pero sí algunos de los que más se entonieron ya la última obra en digamos de teatro de verso que estrena en Madrid es ya ha entrado en el siglo XX Alcina y Ripoll que en realidad es una adaptación al castellano de una obra francesa de Dodet y Velot bueno pero simultáneamente a toda esta dedicación al arte teatral digamos del teatro convencional también durante todos estos años produce una serie importantes de libros de Zarzuela es la época es la época que la Zarzuela está más de moda y en todos los teatros de la corte se estrenan continuamente obras de género chico sobre todo género chico que tengo que decir que muchas veces hoy en día cada vez que en la televisión o en la radio donde sea oigo hablar de ese tema digo no saben lo que es porque en cuanto te dicen la Zarzuela nuestro género chico no, no, no la Zarzuela es una cosa y el género chico es solo una parte de la Zarzuela la Zarzuela tiene género chico y tiene género grande el género chico que además muchas veces se confunde la palabra chico queriendo como decir que es que es de poca importancia no es eso el género chico fue un invento genial de unos empresarios muy avispados uno de los cuales por cierto era Cantabro Andrés Ruesga que en los años finales de los 70 yo creo principios por ahí del siglo XIX dijeron bueno vamos a ver en nuestros teatros podemos poner dos funciones todo lo más al día porque las obras duran tres horas ¿por qué no inventamos unas obras que duren una horita y así podemos poner todos los días cuatro funciones? y claro la ganancia es mucho mayor y ese fue el origen del género chico el género chico se llama así no porque sea de peor calidad sino porque dura menos es decir toda la acción hay que comprimirla en el espacio de una hora para que la obra dure una hora por eso se llama género chico de hecho en el equívoco de no identificar bien lo de qué significa género chico eso le pasó incluso al famoso músico francés Camille Saint-Sainz Saint-Sainz era un admirador de la zarzuela que le encantaba venía a España y no se perdía zarzuela que estrenasen decía que lo mejor que tenía la música española y que no tenía la europea era que en Europa la música era exclusivamente melodía y armonía pero que en España aparte de eso era ritmo y que el ritmo era la gran aportación de la música española y a él le encantaba entonces iba a ver zarzuelas y una vez que estaba en Valencia con un amigo fue a ver una representación de la revoltosa de Chapí que se había estrenado con mucho éxito y claro él escucha la obertura de la revoltosa que es una señora obertura y al terminar se acerca al acompañante y le dice oiga y si ustedes aquí a esto lo llaman género chico ¿a qué llaman ustedes género grande? porque claro decía es que no casa porque él entendía chico como algo de poco mérito bueno pues a Sierra le toca trabajar en la época del éxito del género chico y como digo también aporta una serie bueno esto es una obra esto es una obra algunas obras que ni siquiera llegó a estrenar pero que se conservan concretamente está en la biblioteca nacional en las obras que aportó al campo de la zarzuela pues también tuvo diversos éxitos cronológicamente hablando Tres al saco es una de las primeras que estrenó la plaza de Antón Martín esta ya con música de Chueca y Valverde la primera había sido con Taboada con Chueca y Valverde que eran dos de las figuras más conocidas del género chico en aquella época pobre Gloria ligeramente posterior Soterí de Susana son obras que todas ellas alcanzan el éxito aunque ninguno llega a ser clamoroso hasta que llega esta esta se convierte en un éxito enorme de Madrid a París tan enorme que todavía hoy en día es una obra que se sigue representando ha quedado en el repertorio de la zarzuela de Madrid a París es una obra que escribe en este caso no el solo sino con un amigo suyo y también prolífico autor de libros de zarzuela que se llamaba José Jackson Bellán que tenía mucho que ver con Cantabria por cierto porque Jackson aunque había nacido en Cádiz se había criado en Casturdiales luego había sido director de la oficina de telégrafos en Santander y siempre estuvo muy vinculado a Cantabria siempre de tal manera que tuvo mucha relación de hecho tiene hasta algunas poesías en las que él habla precisamente de Cantabria y de la importancia que ha tenido para su vida por ejemplo dice en una de ellas dice aunque mi cuna venero Castro encierra para mí los recuerdos que más quiero yo en Cádiz soy forastero y en Castro nunca lo fui y habla de toda su infancia en Castro y tal lo mismo que habla de su juventud en Santander habla de los bailes en los famosos salones de toca que había donde después estuvo el teatro Pereda y en los que llega a decir él de lo que se divertían y tal y dice yo en toca toqué primores allí tocábamos todos la orquesta y los bailadores bueno pues cosas de Jackson Bellan que fue el colaborador de Eusebio Sierra en la realización del libro de esta hora de Madrid a París a la que puso música Federico Chueca con la colaboración de Joaquín Valverde en muchas obras de Chueca casi siempre se ve que siempre se pone obra de Chueca y Valverde porque esto de que es que eran colaboradores no exactamente es que Chueca no sabía música Chueca no sabía música no conocía la técnica musical era tenía un talento tremendo para la música ojía el piano pero claro necesitaba uno que fuera músico y que le pusiera aquello en cristiano por eso es por lo que Valverde colaboraba porque Valverde si era músico colaboraba con Chueca de hecho he sabido la admiración que tuvo por Chueca nada menos que don Manuel de Falla porque le parecía que era un talento musical nato y sin embargo un día que sabiendo esa devoción que tenía que tenía Falla por la música de Chueca un amigo le llevó unas partituras las cogió se las devolvió y dijo no quieran romper el encanto le encantaba como sonaba pero claro aquello era una música que a reglas no se atenía para nada bueno como digo esta obra tiene un gran éxito es una especie de viaje que se desarrolla entre Madrid y París en el que participan una serie de personajes madrileños y una obra que como digo todavía hoy es el día que a veces sigue en carteles por ejemplo aquí tenemos el cartel de una representación que se hizo en el teatro de la zarzuela el día 3 de julio del año 2007 y es una partitura que se puede entra uno en internet y la puede oír entera la música y el canto bueno después de este éxito vino otro gran éxito que fue la romería de Miera una zarzuela que realmente nos coge a nosotros más de lleno que ningún otro título la romería de Miera en cierto modo fue una gran originalidad de Eusebio Sierra porque en aquel momento no estaba en boga la zarzuela regional la zarzuela regional es verdad que antes se había hecho alguna pero la zarzuela regional se puso muy de moda a finales del siglo XIX en los últimos años del XIX y esta obra sin embargo es de 1890 o sea anticipa prácticamente en 10 años a la moda que vino de las zarzuelas regionales Sierra que siempre tuvo una gran querencia a la música tradicional popular montañesa que además él nos cuenta en un trabajo que escribió en el año 1901 que él que había pasado toda la infancia en Santander jamás había oído cantar una tonada montañesa en Santander y que había conocido esa música en Madrid cuando estuvo allí porque aquí no se cantaba nada más dice que vulgaridades que traían los de los barcos que venían de por ahí fuera bueno pues siempre tuvo una gran querencia la música montañesa y se le ocurre crear una zarzuela en la cual se desarrolle en Cantabria en un pueblo de Cantabria como es Miera y que además la música esté muy enraizada para eso cuenta con un músico muy jovencito que era nacido en Madrid pero de familia sobre todo su abuelo que se llamaba como él Ángel de las Pozas nacido en Cudello de hecho el panteón de esta familia Pozas está en el cementerio de Valdecilla bueno pues Ángel de las Pozas es el que va a poner la música y la obra esta obra La Romería de Miera que se estrena nada menos que en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con el teatro absolutamente abarrotado de gente se estrena el 26 de marzo de 1890 constituye un éxito clamoroso un éxito tal que se está representando durante meses posteriormente se representa en otros teatros de Madrid se va a representar en todos los teatros de España y en teatros de América el estreno en Santander también es un exitazo enorme por cierto que para el estreno en Santander compuso una presentación al público muy bonita Eusebio Sierra diciendo que era el público que más miedo le daba porque era el suyo era el de su tierra y además en esta Zarzuela se va a dar un caso curioso que es que muchas veces cuando una obra tenía mucho éxito se hacían repetir los números de música gustaba mucho la parodilla de mucho la gente que se repita en la Romería de Miera también pero en la Romería de Miera se da por primera vez en la historia el hecho de que se repita no sólo los números de música sino también un parlamento o sea una parte hablada que eso no había pasado nunca en la historia de la Zarzuela pero ese monólogo del protagonista de Perico que se le conoce con el nombre del elogio de la vida del campo causó tal sensación que se aplaudió tanto que se hizo repetir y eso no había pasado nunca en el teatro en España es un monólogo que bueno se hizo muy célebre si me da tiempo le leo es cuando está describiendo el enamorado a su antigua enamorada que parece que desde que está en Madrid se ha desenamorado de él le dice lo que él querría vivir con ella y entonces dice en cuanto amanezca Dios en pie la taza de leche calentita y que aproveche y hala a la calle los dos a dar el pienso el ganado y a echar al corral las aves o tú o yo que también sabes si es que no lo has olvidado luego a la mies a sembrar si es tiempo de sementera y si acaso no lo fuera al resallo o al hallar se deja a las doce en punto y hala a buscar enseguida la borona bien cocida y la puchera con unto si mos entra la galvana un sueñuco más que sea corto y vuelta a la tarea que empezó por la mañana cuando mos duelan los huesos de la azada y del rastrillo a engordar al ternerillo y a hacer mantecas y quesos para dirlos a vender donde lo sepan pagar lejos dejos del lugar al mesmito Santander y en el rigor del verano mientras yo siegue tú acinas aquellas hierbas tan finas con aquel olor tan sano las ponemos en cambas llevo el carro al día siguiente se llena que mayormente no coja una hierba más te ayudo yo y dando un salto te subes a donde puedas y arre y cantando las ruedas y yo diante y tú en lo alto entramos en el lugar y a casa inmediatamente mos ayuda alguna gente y llenamos el pajar después a cenar los dos y los que están por venir y a la cama y a dormir en paz y en gracia de Dios el famoso este elogio de la vida del campo galvanizó a la gente fueron unos aplausos tales que hubo que repetirlo y al día siguiente unánime toda la prensa madrileña comparaba incluso este parlamento con versos del García de Castañar de Rojas Torrilla del siglo XVII bueno con el teatro clásico español fue un éxito como digo mayúsculo también es verdad que el teatro estaba lleno de cántabros de montañeses que eran los que más podía llegar la cosa estaban pues todas las fuerzas bueno estaba también gente que no era de aquí pero venía aquí a veranear como por ejemplo José Echegaray el famoso el que luego fue premio Nobel etcétera bueno como digo la romería de Miera fue un éxito enorme para Eusebio Sierra y proyectó su nombre por todas partes es el teatro de la zarzuela aquí le vemos como era cuando se estenó la obra por cierto que el edificio del teatro de la zarzuela también había sido diseñado en su día por un arquitecto cántabro Jerónimo de la Gándara o sea que tiene mucho que ver con Cantabria este señor Manuel Nieto fue el que dirigió la orquesta era un músico que estrenó obras muy populares en su época por ejemplo una zarzuelita que se llamaba cuadros disolventes que tenía una canción que me imagino que todavía le suene a algunos aquella que empezaba con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos de charol pues era obra de Manuel Nieto este es el reparto de los actores que participaron en el estreno actores que eran los eran algunos de ellos míticos en aquella época en el teatro de Madrid Cervón Cervando Cervón que era el galán el que leía estos versos o el que recitaba estos versos que yo he leído Leocadia Alba aquí la vemos ya de mayor pero lo de Leocadia Alba fue la gran dama o una de las grandes damas de la escena española a finales del siglo XIX también participaba en la obra o sea esta hacía el papel de Nela y el otro papel femenino principal el de Rosalía le hacía su hermana Irene Alba que por cierto Irene Alba esta señora fue la madre de la famosa actriz Julia Cava Alba y la abuela de Emilio Julia e Irene Gutiérrez Cava o sea que a esto les viene de tradición la dedicación al teatro José Mesejo que era un actor celeberrimo entonces en Madrid también participa haciendo el papel de padre de Nela esta es la carta que le manda Pereda a su amigo Francisco Mazón Francisco Mazón le había mandado una carta a Pereda comunicándole el gran éxito que había tenido la romería de Miera y aquí él le da el parabien y le dice lo mucho que se alegra por el éxito el caso es que los autores cuando imprimen mandan imprimir el libro dedican la obra a Pereda Eusebio Sierra y Ángel de las Pozas dedican esa obra que tanto éxito ha cosechado a la figura de José María de Pereda tengamos en cuenta que en sí misma la zarzuela es como muy perediana en su ambiente y en su planteamiento y Pereda les contesta con una carta muy cariñosa sintiéndose honradísimo y feliz de que le hayan dedicado ese éxito tan grande que han tenido y más siendo dos paisanos suyos montañeses la obra la obra al final también se estrenó con gran éxito en el teatro principal de Santander que es este que vemos aquí y que era el teatro de Santander hasta que se quemó en el año 1915 bueno a la rompería de Viera siguen otras obras La caza del oso o el tendero de comestibles también fue un éxito bastante grande de Eusebio Sierra en este caso si no me acuerdo mal acompañado también de Jackson Bellan con música de Chueca una vez más con música de Chueca La caza del oso bueno se hicieron hasta hasta de estos como de coplas de ciego que se repartían por ahí de esta obra La estudiantina una zarzuela larga con Gregorio Mateos de músico La noche de San Juan La noche de San Juan es un intento de sierra de volver a repetir el éxito de la romería de Miera La noche de San Juan también es una zarzuela que se desarrolla en Cantabria cerca de Santander concretamente en San Juan una de las hogueras y estaba claramente orientada a convertirse en una segunda romería de Miera sin embargo ya había muerto Ángel de las Pozas que murió muy joven el músico y en este caso son los dos Valverde padre e hijo los músicos que hacen la partitura la obra tiene un éxito bastante bueno pero ni de lejos el que había conseguido Sierra con la romería de Miera después viene San Antonio de la Florida nada menos que con Isaac Albeniz Albeniz el gran compositor catalán la única zarzuela que compuso en su madurez fue esta y con libro de Eusebio Sierra una obra que no alcanzó el éxito que merecía aunque hoy en día sí que se puede oír la partitura simplemente en internet y es una gran pieza musicalmente hablando de Albeniz pero en su época no tuvo un éxito excesivo lo cual provocó la indignación del conde de Morphy el gran protector de Albeniz al que se le había dedicado él además que decía que es que la gente de los teatros de Madrid nada más que sabían degustar el ajo y la cebolla y si les daban trufas no sabían saborearlas y como Albeniz le había dado trufas por eso no había no había triunfado bueno Botín de Guerra vuelve Sierra a intentar otro éxito de Montañés Botín de Guerra es una zarzuela que es curioso porque es bastante mejor que la romería de Miera hay que decirlo es un libro mejor más compacto con otro parlamento que supera también un parlamento largo muy bonito que supera al de la romería con música nada menos que de Tomás Bretón uno de los grandes pesos pesados de la música española de la época y que es una obra que va a tener un éxito notable va a triunfar pero no va a llegar ni de lejos a la romería de Miera cuando realmente tanto por el músico como por la calidad del libro es una obra mejor pero el público pues se comporta como se comporta y ya digo una zarzuela desarrollada también cerca de Santander y muy interesante es en la época de la guerra la independencia es un libro que está muy bien aquí vemos la portada de la partitura Cobadonga Cobadonga es uno de los esfuerzos dramáticos mayores que hace Eusebio Sierra porque es un zarzuelón enorme dramático además nada menos que en tres actos creo que es en tres actos que escribió en colaboración con Marcos Zapata un autor teatral de éxito también en su época y al que puso música Tomás Bretón prácticamente es una ópera y realmente es una magnífica partitura la de Cobadonga felizmente es una obra que se puede oír todavía está por ejemplo en internet está colgada toda la partitura entera en una interpretación bastante buena además se ha representado en época relativamente reciente es una obra Cobadonga es una obra cuyo personaje principal es Don Pelayo o sea realmente lo que cuenta es el comienzo de la reconquista y es un ya digo por su estructura por la extensísima partitura y por la calidad de la partitura realmente es una verdadera ópera aunque tenga algunos parlamentos hablados bueno la gran decepción de Eusebio Sierra fue esta y con razón por su parte Blasones y Talegas en el año 1900 Eusebio Sierra quiere revalidar pero con un éxito que sea más gordo el de la romería de Miera con una zarzuela que sea de ambiente montañés entonces lo que hace es coger la novelita de Pereda Blasones y Talegas y transformarla en obra teatral yo estoy convencido por la parte la he leído muchas veces escribí un trabajo y publicé en Altamira sobre esta obra es la mejor obra que escribió Sierra sin duda es una adaptación magnífica de la novela de Pereda que además Pereda la leyó y le felicitó por lo bien hecha que estaba la adaptación una obra que se desarrolla en dos actos a la que nada menos que puso en música Ruperto Chapí lo mejor que había en la música española de la época Pereda intervino mucho quiso convencerles a Chapilla y a Sierra de que dada la estructura de la obra y que era en Cantabria y tal sería muy bonito que nada más hubiese músicos hubiese números corales o sea que nada más que fuera coro lo que todo lo consiguió porque ellos metieron dúo metieron tal el caso es que hay críticos musicales que dicen que es una de las obras maestras de Chapí en la parte musical el libro inmejorable pues se hundió completamente en el teatro de Apolo el estreno fue un fracaso absoluto que es curioso porque justamente la obra mejor es la obra que no triunfó lo que son las cosas aquella obra se hundió en su estreno en el teatro de Apolo pasaron los años murió Pereda murió Chapí Pereda muere en 1906 el 1 de marzo Chapí muere en 1909 y allá en el año 1917 resulta que un empresario de Barcelona del teatro Tívoli decide rescatar esa zarzuela y reestrenarla en Barcelona y fue un éxito tan apoteósico que estuvo meses representándose la misma que había fracasado unos años antes Sierra si vivía todavía y fue no testigo pero de hecho claro a Santander llegaron los ecos de aquel triunfo que había habido tan enorme en Barcelona uno de sus redactores quiso publicarlo en el periodo que dirigía Sierra y Sierra dijo amigo bombos no pero hombre tal que no quiero bombos y no hubo forma humana de que en la atalaya se publicara aquello de tal manera que entonces lo que hizo el redactor fue pedir por favor a un periódico a un colega el diario Montañés que lo publicase y eso se publicó en el diario porque Sierra era tan escrupuloso consigo mismo que no quería que se le hiciese propaganda bueno dentro de esa recuperación de aquella obra se trajo a Santander se estrenó en Santander en el Teatro Pereda al poco tiempo al muy poco tiempo de inaugurarse el Teatro Pereda se estrenó en Santander estuvieron en el estreno el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia asistieron y fue otro éxito clamoroso que Sierra pudo disfrutar un poco de revancha de aquel injusto fracaso pero que Pereda y Chapi y los pobres pues no pudieron llegar a verlo porque había muerto ya hacía unos años bueno alguna obra ya de última hora el Código Penal a partir el Código Penal es prácticamente la última zarzuela no prácticamente no la última zarzuela con Libro de Sierra que se estrena y lo que sí va a estrenar posteriormente es una ópera del compositor catalán Enrique Morera interesante compositor que es una adaptación de la famosa obra de Calderón de la Barca La devoción de la cruz transformada en ópera fue la última obra de teatro musical a la que puso el libro Eusebio Sierra en el año 1904 Sierra abandona Madrid después de todo de aquel cuarto de siglo de éxitos primero había tenido el honor de ser uno de los participantes de los pocos participantes en la fundación de las GAE la famosa Sociedad General de Autores de España que se constituye el 16 de junio de 1899 y que fue sus primeros tiempos un auténtico calvario porque como sabéis las GAE se fundó porque hasta entonces todos los músicos y todos los comediógrafos españoles tenían que vender sus derechos nada más estrenar una obra a un editor Florencio Fiskovich que era el que luego se forraba vivo con los derechos de reproducción de materiales tal y era un hombre que era multimillonario claro Chapí fue el primero que dijo esto no puede ser y Chapí consiguió desembarazarse de esa dependencia pero casi todos los músicos y literatos estaban comprometidos con Fiskovich por contrato de modo que las GAE se pudo fundar nada más que con los cuatro literatos y los dos músicos que estaban libres de esa dependencia uno de ellos era Eusebio Sierra luego siguieron para poder seguir adelante claro todos sus colegas estaban deseando formar parte de aquello pero no podían porque estaban obligados contactualmente pero inventaron un sistema muy curioso que fue que ponían si por ejemplo escribía una zarzuela y la música la ponía Amadeo Vives que era uno de los comprometidos ponían música de los maestros Vives y Montero y entonces Vives como estaba comprometido su parte tenía que pasársela a Fiskovich pero el Montero pasaba la suya a la sociedad de autores Montero no existía era un invento pero de esa manera pudieron irse haciendo Montero Espino Monastero una pila de músicos fantasmas que no existieron y gracias a eso llegó un momento que Fiskovich no le quedó más remedio que vender su archivo a la sociedad de autores y a partir de aquel momento ya cesó aquella auténtica estafa que era estarse beneficiando del trabajo de otros y que estaba absolutamente generalizado como digo en 1904 vuelve a Santander Eusebio Sierra con su señora porque le ofrecen en el puesto de director del periódico La Talaya un periódico conservador dirigido por un en teoría liberalísimo republicano pues que realmente él ya no lo era en aquel momento de modo que Eusebio Sierra va a invertir los 18 últimos años de su vida en dirigir el periódico La Talaya y al mismo tiempo ser también gerente principal de la sociedad electrapasiega sociedad eléctrica la electrapasiega que pertenecía a su familia a la familia de su mujer en realidad bien pues aquí pasó como digo en esta labor los 18 últimos años de su vida el 25 de noviembre de 1911 murió su mujer eso a él le hundió mucho a partir de aquel momento ya no era él ni de lejos parece ser a pesar de que se quedaron a vivir con él sus cuñados de la cárcova se apellidaban y bueno le atendieron lo mejor posible pero él estaba muy solo sí que es cierto que tuvo en el periódico tenía su propia tertulia cuando no iban sus amigos literatos iban todos los días pues Enrique Méndez Pelayo en fin la intelectualidad así santanderina y cuando tardaban o no llegaban salía él a la tertulia de la redacción donde estaban todos los periodistas y allí pues hablaba con ellos y tal fue un forofo del teatro siempre iba al teatro aunque aunque la obra la hubiera visto 30 veces iba cada vez que había teatro en Santander a ver lo que fuera porque decía que siempre había algún matiz algo nuevo en cada representación de cada obra entonces él que tenía una vida como muy ordenada la cambiaba cuando había teatro y ahí cambiaba su tertulia o su partida tal por ir a ver el teatro aunque le encantaban los autores de su época de hecho cada vez que aparecía por Santander alguno de sus viejos amigos Ramos Carrión Jackson Bellant los recibimientos en la redacción del atalaya iban acompañados de abrazos lágrimas y de todo porque era un hombre como muy sensible y se acordaba mucho de ellos y de aquella época suya madrileña pero no fue capaz de asimilar el teatro moderno de lo que venía después de él solamente mantuvo siempre muy buena opinión de los hermanos Alvarez Quintero Seraphine y Joaquín que además él les llamó siempre los niños a él siempre fueron los niños y bueno pues algún Benavente por ejemplo también ahora le sacabas de ahí y era imposible cuando vio el estreno de una de las obras de Bayinclán tuvo hasta malestar físico pensó que le iba a dar algo porque le puso físicamente malo de ver la representación no era para él él estaba su mente estaba encasillada en el siglo XIX y realmente cuando muere en el año 1922 el 20 de marzo de 1922 es como decía José del Río una religia que queda del siglo XIX en el siglo XX antes de esto había tenido que pasar por el disgusto en el año 1914 de que hubo una escisión en el partido conservador como sabéis los mauristas fundaron el pueblo cántabro los más conservadores se quedaron en la atalaya eso le supuso roces con amigos suyos de toda la vida que le dolieron mucho también tuvo durante toda la primera guerra mundial la guerra europea una polémica permanente con su queridísimo por otra parte discípulo José del Río Sáiz porque Río Sáiz era germanófilo y sin embargo Sierra era aliadofilo hasta la muerte y se pasaban el día discutiendo quién tenía razón en aquel conflicto si eran los pro alemanes o los pro yanquis perdón pro ingleses y y demás cuando se funda la asociación de la prensa de Cantabria en el año 1914 que fue una gran alegría para él el primer presidente es el que es nombrado presidente José Extrañi era el periodista que llevaba aquí años y años y años y era conocidísimo Eusebio Sierra va a participar mucho de hecho va a restablecer su viejísima amistad con Extrañi que eran colegas de juventud en Santander y y cuando muere Extrañi en el año 1919 en diciembre el que va a ser nombrado presidente en sustitución es lógicamente Eusebio Sierra que después de Extrañi era la figura más venerable del periodismo en la región él va a fallecer el día 20 de marzo de 1922 domingo sin haber pasado enfermedad de hecho ese día nos cuenta José del Río como por la mañana fue a misa en la catedral luego fue a comer a su casa fue a despedir a un amigo a la estación se fue a dar una vuelta por el Sardinero volvió a casa se sentó se empezó a encontrar mal y a las dos horas se había muerto o sea fue un fallecimiento prácticamente sin sin dolencia previa Eusebio Sierra es cierto que hoy en día su teatro está completamente olvidado como el de tantos otros autores de su época pero sí que es cierto que su nombre ha pervivido justamente en algunas obras digamos de teatro musical que siguen representándose y gracias a San Antonio de la Florida gracias a Madrid a París a Covadonga a la Romería de Miera etcétera de alguna manera el nombre de Eusebio Sierra sigue vivo su teatro es un teatro que ya ciertamente para la mentalidad actual es algo muy decimonónico pero realmente tiene el mérito de haber sido la figura de Cantabria que consiguió en el último cuarto del siglo XIX triunfar y además reiteradamente en el teatro en los escenarios madrileños y en realidad en los de toda España bueno y nada más pues si queréis abrimos un vamos alguna pregunta o alguna alguna observación algo que queráis decir siguiendo la costumbre lo establecemos oye tiene nombre de calle allí en Madrid después de haber aportado tanto al yo creo que no y aquí tampoco qué vergüenza y aquí tampoco hombre Eusebio Sierra tiene me parece que cuando nos pidió el ayuntamiento aquella relación como de 60 que les dimos que todavía ahí está claro tampoco se hacen tantas calles me parece que uno de los que mandamos era Eusebio Sierra sí Eusebio Sierra ha tenido la desgracia en ese sentido de no haber tenido descendientes porque parece una tontería pero hace mucho hay gente que llega a tener su calle porque sus descendientes están tacatán 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 y eso hace pero claro Sierra como no tuvo familia que venía después de él pues no ahí se quedó todo no calle no tiene si tuvo en Lierganes hubo unos años al menos un teatro que se llamaba Eusebio Sierra se llamaba Eusebio Sierra sí 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 o sea que bueno por lo menos un teatro se ha llevado su nombre pues a ver hombre en Madrid que hay más calles nuevas que aquí pues a ver hombre en Madrid estuvo muchos años y triunfó en muchos escenarios sin duda hombre es de toda aquella generación de Vital Aza Ramos Carrion este Estremera una serie de Camprodón una serie de Jackson Bellan de comediógrafos más que nada festivos que en aquella época tenían un éxito enorme luego bueno pues ya se han ido se ha ido completamente olvidando ha quedado casi todos ellos su nombre vinculado a obras de teatro musical que esas sí han pervivido más pero su teatro propiamente dicho es que además el concepto que había por ejemplo de poesía Sierra no lo he dicho pero escribió bastante poesía también pero el concepto de poesía que había en su época era un concepto de prácticamente prosa rimada o sea todo lo que antes había sido la grandilocuencia poética eso en la época de Sierra estaba desterrado y lo que más se admiraba era hacer versos que no tuviesen ningún tipo de valor lírico pero que rimasen perfectamente eso era lo que estaba entonces es una poesía como nada poética ¿no? o sea admiraban por ejemplo dichos como como Camprodón que era uno Camprodón era uno de los autores el autor de la famosa Marina de la ópera Marina que puso música Rieta y Estremera fue otro Camprodón dice Estremera que al terminar la función pases por la dirección que en la dirección te espera que eso les parecía el colmo de la perfección porque rimaba perfecto pero era absolutamente prosa claro prosa rimada dígame una imagen que aparece de un teatro de aquí de Santander ¿es un antiguo teatro Pereda o no? no es el teatro principal el principal que existió antes del Pereda ¿y dónde estaba? pues estaba en la calle El Arcillero que claro ya no existe la calle El Arcillero era una que se quemó en el incendio que entraba más o menos al acabar la calle El Arrabal hacia allá bajaba digamos diagonal de ahí a donde está la parte porticada era una calle iba como en diagonal ahora queda pero que no está tampoco exactamente en el mismo sitio el pasaje del Arcillero que llaman pero que bueno que no coincide tampoco con lo que era la calle El Arcillero el teatro este estuvo allí este es un teatro que se inauguró en el año 1838 y que fue el teatro de Santander hasta 1915 que se quemó el Pereda se hizo a continuación sí 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 a la puerta del comercio este Gandarillas el antiguo Gandarillas que hay una placa en el suelo ajá que yo creo que la única que hay en Santander aquí estuvo el teatro ah mira no sabía yo ese detalle hay varias perdón hay varias baldosas que recuerdan lo que hubo anteriormente en Jesús el monasterio además ya 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 ah pues no sabía yo lo de esto de está en el suelo y además tienen un código QR con el que se puede compaginar la fotografía histórica con la realidad del momento sí 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 ah muy bien muy bien pues es que claro es difícil situar donde estuvo el teatro principal es exactamente en el mismo solar es donde se construyó después el Ateneo el edificio del Ateneo que de hecho hasta respetaron los arcos que tenía el antiguo edificio como recuerdo del teatro pero claro ese edificio hubo que tirarle después en la reconstrucción porque al hacer la reconstrucción pegaba quedaba ahí en medio no 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 casaba con las alineaciones nuevas ahí está bueno ¿alguna otra cosa? pues sí ¿sabes? 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 ¿sabes?